En la República Mexicana, solo 3 de cada un millón de habitantes disponen que después de muertos se han donado sus órganos. Esta cantidad de donantes es mucho muy baja en comparación con los pacientes que están en espera de recibir un órgano, ya sea para salvar o mejorar sustancialmente su calidad de vida. De hecho tenemos nosotros una estadística de la siguiente manera, tenemos 10,673 personas en espera para recibir un trasplante de riñón. 7,297 personas con un trasplante de córnea, 404 personas con un trasplante de hígado, 47 personas como es el trasplante del corazón. Miranda Mascorro presentó una iniciativa para hacer valer la voluntad de una persona que decide donar sus órganos porque muchas de las veces, después de muerta, sus familiares se niegan a acatar esa disposición. Ya poderlo otorgar, y aquí entra la cultura de la familia, era a lo que yo me refería, a veces ellos no están mentalizados porque de alguna manera consideran que es una falta de respeto, ¿no? Por ello es la importancia de empujar mucho esta nueva cultura de donación de órganos. Las estadísticas presentadas por el diputado señalan que 13 personas están en espera de recibir un trasplante de riñón-páncreas, 8 de páncreas, 3 de pulmón, 2 de hígado-riñón y 1 de corazón. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.